Bueno, desde luego es un buen rival para empezar el año, más que nada porque es un rival que nos va a exigir mucho y somos conscientes de ello. Sabemos y recordamos lo que nos ocurrió el año pasado. En Getafe sufrimos mucho para poder ganar, en casa no pudimos ganar. Es un equipo duro, un equipo fuerte, un equipo que te aprieta bien, que además está tirando la presión muy arriba y lo hace con intensidad y además con convencimiento. Y bueno, de ahí un poco la clasificación en la que está. Está peleando por entrar en los puestos europeos y es un equipo que va más. Muy difícil, un rival muy incómodo que nos hizo sufrir mucho el año pasado, que cada balón dividido ellos hacen un esfuerzo por apretarte, por que no estés cómodo y tenemos que centrarnos mucho en el partido para poder sacarlo adelante. Bueno, mira, nos tenemos que centrar en lo que a nosotros nos viene bien. Evidentemente venimos de un parón, pero tampoco ha sido tanto. Los jugadores han venido bien, están entrenando bien y la clave está un poco en hacer frente al partido, en no salirte de él y desde luego en intentar imponer nuestro juego. Pues será complicado porque ellos lo que tratan es de que tú entres en una dinámica parecida a la suya y ahí ellos lo dominan. Pero bueno, vuelvo a decir, es un equipo duro, difícil de pasar, que no nos va a permitir muchas alegrías en nuestro juego interior, que lo van a apretar mucho. Y bueno, ahí está el kit de la cuestión. Sobre todo, por eso decía que era un buen rival para empezar, porque es un rival que te obliga mucho. Bueno, yo tengo contrato con el club y bueno, es verdad que el contrato era de dos años más uno, que luego al final de temporada hay que decidir, tanto el club como en este caso el entrenador que soy yo, pues el poder seguir o no, pero nos emplazamos para más adelante, para en función de cómo va la temporada, pues valorarlo. Y en eso estamos, todavía no estamos en el ecuador de la temporada casi, pero siempre ha habido buena sintonía entre nosotros y con esa idea. Sé cómo son las cosas de los entrenadores y las cosas van bien, todos están contentos. Hay una semana, como nos ha pasado, que no ganas un partido y ponen precio a tu cabeza, pues eso es así, pues veremos cómo va. Pero en principio, vuelvo a decir, yo tengo contrato con el club. Yo no digo que tengo que decidir yo, o sea, me parece que es como si yo lo fuera una decisión mía. Es una cuestión de, tenemos un contrato firmado y vamos a respetar las dos partes. Y ya está. Y vuelvo a decir, nos emplazaremos durante la temporada, ahora que va a empezar la segunda vuelta, pues a ver cómo van las cosas con esa idea. Con una sintonía, pues muy buena como ha sido desde el principio. Bien, lo he visto bastante bien, hombre, según va avanzando el tiempo mejor. Y bueno, nuestra idea desde luego cuando llegó era que estuviera disponible cuanto antes. Tenemos ahora un partido mañana, tenemos otro partido el jueves y el hecho de haber estado compitiendo en nuestra liga, para nosotros en ese sentido es una garantía y sabemos que va a tener que jugar y esperamos lo mejor de él. En este caso que comentas de los jugadores que se recuperan, pues tenemos a Sergi y a Malcom que ya están con el equipo. A ver, esperamos también que Samu, que tiene buenas sensaciones durante este mes, también nos pueda ayudar, igual que Vermaelen. No sabemos Samper cómo va a estar, pero poco con la idea de ir recuperando jugadores. Pero bueno, sabemos que ahora, sobre todo en estos 15 días, hay cuatro partidos fuertes y tenemos que destacarlos adelante. Volviendo al tema de Umtiti, ¿cree que podría llegar a los próximos partidos durante este mes? No lo sé, no lo sé. Ya sé que cuando hablamos en las ruedas de prensa a veces se toma todo literal. Pensamos que en un par de semanas puede empezar a entrar con el equipo y ya veremos, ya veremos. Sí, cómo van las cosas, pero claro, yo siempre intento ser optimista y me gustaría que fuera así. Pero le veo con buenas sensaciones, vamos a ver, vamos a esperar un poco. Evidentemente, mantengo lo que dije en aquel momento, todavía, y en lo que queda de temporada consideramos al Madrid un candidato al título. Y sé que las diferencias parecen a veces que son grandes, pero no lo son tanto, apenas dos partidos y medio. Entonces, contamos con ellos como uno de nuestros rivales. Y en cuanto al otro, no tengo una respuesta concreta. Este año la Liga está más apretada, no es como el año pasado que había diferencias quizá un poco más claras y estaba más entre dos o tres equipos. Incluso el Valencia estaba un poco más cerca, este año todo está más comprimido. Quizá hay muchas lecturas alrededor de eso, que los de arriba hemos pinchado o los de atrás han ido más fuertes. Pero para el espectador está bien que haya más alternativas. Nosotros, cualquier cosa nos vale si vamos los primeros. ¡Gracias!